A ver, lo voy a mirar con... Caramba, Dios mío, qué miedo ¿Dónde está? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Annalie ¿Dónde está? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde lo ves? Es que acá yo no identifico Y arriba pasan las rocas Ah, ya, así, acá con la... con el algavista Ese punto que yo lo veo brillante ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá hacia arriba! ¡Mamá! ¡Alcánseme! ¡Qué miedo! ¡Andalí! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Me voy a poner a llorar! El dorado se... ¡Hola! ¡Hola! ¡Andalí, ya! ¡Andalí! ¡Ya! ¡Déjate vainas, eh! ¡Mamá! ¡Tú no has visto lo que yo he visto! ¡Sí! ¡Que crece un poco más! ¡Se paren encima de una piedra! ¡Y nada más! ¿Quién ha crecido? ¿El hombre o la nave? Yo estoy filmando al hombre ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí hay gente! ¡Son inmensos! A ver, lo voy a mirar con el... ¡Caramba! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mi nombre es Analí! ¿Dónde está? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde lo ves? Es que acá yo no identifico. ¡Y arriba! ¡Pásame un poco! ¡Ah, ya! Así, acá con la larga vista, ese punto que yo veo brillante... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! ¡Se paró hacia arriba! ¡Mamá! ¡Alcánzame! ¡Qué miedo! ¡Andalí! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Me voy a poner a llorar! ¡El dorado! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡El dorado! ¡Hola! ¡Andalí ya! ¡Andalí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te vayas! ¡Mamá! ¡Tú no has visto lo que yo he visto! ¡Sí! ¡Que crece un poco más! ¡Se paró encima de una piedra! ¡Y nada más! ¿Quién ha crecido? ¿El hombre o la nave? ¡Yo estoy filmando al hombre! ¡Yo estoy filmando la nave! ¡¿Qué filmó la nave?! ¡Yo estoy viendo la nave! ¡Andalí! ¡Firma la nave! ¡Firma la nave! ¡No sé dónde está la nave! ¡Y te voy a matar dónde está la nave! ¡El niño! ¡Ay! ¡Tú no sabes lo que yo he visto! ¡Esta era lo que ya has visto!